Bienvenidos, mi nombre es Juan, estamos aquí en el Disneyland Resort en Anaheim, California celebrando el regreso de estas fiestas navideñas, esas fiestas de fin de año que solo aquí en el Disneyland Resort se puede hacer posible en esta manera. Ahora, aquí en mi espalda tenemos un árbol, no el árbol de 60 pies con más de 4,000 luces que vemos en Main Street USA, pero sí adornado muy adecuadamente con los personajes de Disney, igual cual como los vemos en los parques aquí. Y si son fanáticos de esos personajes, no importa. ¿Cuál sea su favorito? Ellos vienen vestidos también, los peluches, de manera como los vemos en los parques. Ahora, la magia no solo es aquí entre los parques de Disney, sino empieza en Downtown Disney, donde tenemos un escenario completamente nuevo para esta temporada con entretenimiento en vivo. Cada noche en el Disneyland Hotel, Goofy's Kitchen, tienen los mismos personajes también vestidos para esta ocasión, pero al entrar al parque de Disney World. Escuchas la música, ves las luces, ves el increíble árbol de nuestros amigos de Disney. Qué bonito fuera que ustedes pudieran llevarse un poco a sus casas, o a lo mejor quieren regalarle algo a un ser querido, amigo, familiar. ¿Quién lo quisiera? Una almohada así, ya que se comieron su torta en Paradise Garden Grill de 5 libras. Descansar y sentarse a ver un desfile, Cooper's Fantasy Parade, Believe in Holiday Magic, también que se presenta cada noche aquí en el parque de Disneyland. O si llegan al parque de Disney California, en vez de tenemos la celebración de Festival of Holidays, donde celebramos las diferentes culturas y tradiciones que hacen ser lo que es el sur de California, por eso celebramos Diwali, Kwanzaa, Hanukkah, Navidad, los Tres Reyes Magos, Santa Claus está ahí también hasta el día de Navidad. Pero ya sé que lo que más le encanta a la gente también es la comida. ¿Quieren ver un vistazo a lo que les espera aquí en el parque de Disneyland? Claro, Juan. Tenemos el pan riquísimo, sourdough, pan agrio, riquísimo. Las diferentes manzanas hechas para esta ocasión son hechas a mano, eh. Esto no es preparado y luego lo traen en los parques. Es hecho a mano y pueden llegar a una de las ventanas en Main Street y ver estas manzanas, ver estas delizas hechas a mano en frente de ustedes. Los nuevos botes, sus bebidas y también si quieren llevar algo de más, si quieren una bebida caliente, una bebida fría. Ahora, yo tengo la tradición de cada año, llego, agarro mis camisetas, hago el juego con mi familia, hacemos nuestro match, agarramos nuestro churro, nos sentamos en Main Street USA, disfrutamos de un espectáculo. Esa es nuestra tradición, pero sé que ustedes tienen tradiciones diferentes y los invitamos a todos que tengan la ventaja, lleguen aquí al Disneyland Resort porque solo hasta el 7 de enero celebramos estas fiestas de fin de año y queremos que todos tengan la oportunidad de llegar aquí, disfrutar de esta magia y, a lo mejor, llevarse un poco de esta magia a sus casas. Así que recuerden, DisneylandEspanol.com, DisneylandLatino.com en México y estamos aquí celebrando estas fiestas navideñas hasta el 7 de enero.